Bienvenidos nuevamente al Rayo Semanal, el programa que te mantiene al tanto de toda la actualidad hearstoniana. Y si bien Blizzard se ha hecho derrogar entregando muy poca información sobre la nueva expansión, el Hearthstone Competitivo ha seguido muy fuerte su marcha. Partimos destacando al brasileño Coglorín y al argentino PNC, quienes se encuentran en el Top 5 del ranking americano de Gozu Gamers. Me da la impresión que esta es la primera vez que un jugador latinoamericano logra una posición tan alta en estos importantes rankings, y esto muestra que nuestra región está cada vez mejor representada. Lamentablemente estas posiciones probablemente no duren mucho, y aquí el fin de semana pasado se disputó un torneo major en Boston durante la convención PAX East. Creo que el único representante hispanoparlante en este torneo fue el español Acawander, quien por desgracia quedó eliminado en el primer día de competencias. Por el lado latino, el único representante que logré encontrar fue el brasileño Leo Mane, quien logró meterse entre los 16 primeros. Otra notable personalidad, quien logró avanzar bastante en el torneo, fue Disguised Toast, quien terminó siendo descalificado del último día del torneo por quedarse dormido y no presentarse a competir. Hablando de la tostada encapuchada, el famoso creador de contenidos se encuentra hoy en las oficinas de Blizzard. Quizás qué sorpresa nos espera. Pero mientras que Toast no participó en el último día del torneo, otros jugadores viajaron desde bastante lejos para poder participar y no iban a desperdiciar esta oportunidad. El checo Stansivka, el coreano Surrender, el griego Fenómeno, el anteriormente mencionado Leo Mane, el holandés Mitsuhide, el británico George C. y el sueco Orange, todos estuvieron entre los 24 mejores del torneo. Pero de los jugadores ajenos a Norteamérica, el mejor desempeño fue el de Lois, quien obtuvo el quinto lugar del torneo Major. De hecho, esta fue una buena semana de juego para el sexo femenino, quien también puso a una jugadora en el primer puesto del juego clasificado. En este lado del globo, una de nuestras jugadoras latinas parece estar tratando de seguir el mismo ejemplo, ya que me da la impresión que Epsilon está buscando prepararse bastante en serio, por si acaso las votaciones del Hearthstone Global Game la favorecen, y se ve con la oportunidad de representar a México en esta competencia. Pero volviendo a los resultados de PAX East, el triunfo se lo llevó Ray C, quien logró derrotar a Musi en la final. La victoria marca el primer Major para Ray C, quien recientemente se integró a Panda Global. En años anteriores, el exjugador de Pokémon Trading Card Game había tenido bastantes problemas para disputar torneos presenciales por una condición cardiovascular, pero después de una exitosa cirugía de corazón, Ray C espera que el 2017 sea su año. Y ya está muy bien encaminado, con el segundo lugar en el Major disputado a fines de febrero en PAX South, y esta victoria en PAX East, Ray C rápidamente está probando que fue una gran adición para Panda Global. Y esta no es la única contienda importante para el Hearthstone competitivo en los Estados Unidos. Con otro Major a disputarse empezando mañana jueves 16 de marzo, los jugadores norteamericanos podrán acumular otra sólida tanda de puntos Hearthstone Championship Tour, dejando en clara desventaja a los jugadores sudamericanos, para quienes es muy difícil contar con los medios para ir a competir a los Estados Unidos, sobre todo cuando el torneo se anuncia sin siquiera un mes de anticipación. Si agregamos Dreamhack Austin a fin de abril, son un total de tres Major Tournament en Norteamérica, mientras que por el sur del continente, solo la segunda temporada de la Copa América se encuentra agendada. A menos que repentinamente aparezcan nuevos Open en Latinoamérica Sur, la mayor parte del contingente latino estará remando desde atrás durante esta temporada de primavera. Pero el circuito Hearthstone Championship Tour no es lo único interesante del competitivo. Las votaciones de los Hearthstone Global Games ya han concluido y hasta el momento tenemos los resultados de la región china. Como muchos de ustedes ya saben, China tiene bastante autonomía en lo que refiere al Hearthstone Esports, teniendo su propio sistema de clasificación a los campeonatos de temporada del Hearthstone Championship Tour. Y en esta ocasión, para los Global Games, también hicieron las cosas a su manera. China no contó con un clasificado automático, y los jugadores chinos de Hearthstone tuvieron la oportunidad de votar no solo por uno, pero por los cuatro jugadores que querían que los representara en este torneo. Al momento de la grabación, los resultados de las votaciones para el resto de las selecciones no están disponibles públicamente, pero es bastante posible que al momento que estés viendo este video, ya estén las noticias. Ponle atención al canal, porque de seguro subiré un video al respecto. Otra de las noticias destacadas de la semana es la decisión de subir los precios de los packs en Europa. Si bien la promoción de precompra de un Goro no se verá afectada, de aquí a futuro, aquellos jugadores en la región europea tendrán que pagar un precio tamaño mamut por sus cartas de Hearthstone. Algunas personas han tomado esto como una señal de que Hearthstone está en declive y que el juego está muriendo, por lo que Blizzard necesita más dinero. Pero una explicación bastante más razonable se encuentra cuando vemos como el precio del euro ha caído en comparación al dólar. Desde el lanzamiento de Hearthstone, el precio del euro ha bajado un 20%, por lo que Blizzard probablemente se ha visto obligado a ajustar sus precios en esa región. Para quienes temen un aumento de los precios en la región de América, los países que pagan en dólares probablemente deben estar tranquilos, ya que Blizzard explicitó que hacen cambios basados en las condiciones del mercado regional, y subir los precios base en dólares parecería estar un poco en contra de esto, y sería indudablemente una mala movida para sus relaciones públicas. ¿Pero qué pasa con los países latinos que usan sus propias divisas para adquirir productos de Blizzard? Pues bueno, si bien las monedas chilenas, argentinas, mexicanas y peruanas, todas han caído frente al dólar en el último tiempo, uno esperaría que Blizzard tendrá en consideración que el costo de las cartas en estos países es un porcentaje mucho más alto de los sueldos mínimos, de la mediana de ingresos, o básicamente cualquier indicador económico que busque medir la riqueza del país. Sería bastante triste que nosotros recibiéramos un aumento en los precios para Hearthstone, y en lo personal, no creo que este sea el caso. Esperemos que no me encuentre equivocado. Pero este no fue el único anuncio de Blizzard. La compañía también confirmó la BlizzCon de este año, y dio más detalles sobre la transmisión que realizarán el día viernes, donde Peter Wallen y Day9 nos mostrarán algunas de las nuevas cartas del viaje a Ungoro. Las noticias de Hearthstone prometen dar mucho de que hablar en las siguientes semanas, así que les recomiendo suscribirse al canal. Pero esto es todo por ahora, y nos vemos en el siguiente video. Si quieren ver más de mis videos pueden pinchar por acá, y si quieren estar al tanto de toda la actualidad del Hearthstone, les recomiendo suscribirse por ahí, ya que desde la próxima semana debería haber mucha información sobre la nueva expansión Viaje a Ungoro.